Tienes más retijar, ¿eh? Pero primero hay que repasar las reglas porque no hay diversión si no hay reglas, ¿no? Agnes, calmada con los churros. Edith, no te escabeches a nadie. ¡Ay! ¿Margo? ¿Qué tal, señor? Ay, ¿y a qué? ¡Bru! Debe haber un estándar de dos metros de espacio entre tú y los muchachos. Y más con este muchacho. Ay, me cae muy bien. No existen reglas, señor. Es cinco de mayo. ¡Vengan! ¡Van a pisar el baile! ¡Marriza! Porque me importa el dinero, ¡a mí qué me importa la fama! Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro y los niños. ¡Edith Agnes, vámonos! ¡Ay, la siento! Hay que irnos a casa. ¿Dónde está Margo? ¡Pero ya está en el drama! ¡Margo! ¡Rápido, hay que... Oye, ¿qué tienes? Odio a los muchachos. ¡Son un asco! Ah, lo siento, nena. Es hora de irnos.